¡Muy buenos días, tarde, noche! Soy FEN y hoy vamos a jugar FEN, BASICS AND FEN Y TESTING YOUR MATH SKILLS POR LA QUINTA VEZ Y hoy vamos a jugar SUPER FAST EDITION Y hoy ha salido, bueno, ayer salió el nuevo mod menu para mi mod Que fue creada por Didion Basics, Greatest Paddle, y aquí abajo va a estar el link para que lo puedan descargar ¡Bueno! ¡A empezar! ¡Bueno, wow existe! Ok, primero por terminado, mi dólar, gracias Gracias yo Ok, empezó la acción ¡No, Pequeno! ¡No, Pequeno! ¡1, 2, 3, 4, 5, wow! Ok, yo creo que estoy seguro ahí Muy bald, gracias a mí en el puerto Menos 7, 5, I hear we already open Encarremos rápido la goma de mascara antes de que Pequeno vuelva ¡Ah, no, 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 no! ¡Me llena! ¡Sila, tranquilo! ¡Oh, Baldi la sacó en el... ¡Estoy yo! ¡Ay, caramba! ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¡Esto es una locura! ¡Lo que acabo de crear! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no, no, no! ¿Qué no corre, Baldi? Menos 1, 5, I hear we already open ¡Qué locura, saco, santo, cac! ¿Qué? ¿Qué? Si, 7 cómics, 0, menos 4 I get in for a public call Esta vez es más difícil porque le puso más distancia a yo mismo ¡Begoboops! No, no voy a dejar que eso pase, no voy a dejar que eso pase No voy a dejar que eso pase ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡Sáquenlo, pequeñín! ¡No te necesito! Lo escucho muy cerca, así que voy a esperar en la habitación mejor Mejor es... es mejor estar a salvo que arriesgárselo ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Oh, no! ¡Corre, bucho! ¡Qué más film! ¡Begoboops! 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 ¡Comics número 7! ¡Ay, es parecioso que también! ¡A here we already open! ¡7 de 7 cómics! ¡Se puede! ¡Goma de máscaro! ¡Ay, vengo, vengo, vengo! ¡No, no! ¡Ahora no, chicos! ¡No, Mati! ¡Games! ¡Gracias a comer, tío! ¡Ya nos fuimos! ¡Congratulations! ¡Gracias! 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 Y pues bueno un video muy rápido y creo muy fácil de editar pero bueno, espero que les haya gustado este video, voy a tomar agua rapidito bueno espero que les haya gustado y si les gustó no se olviden de dejar un like y suscribirse al canal compartido con sus amigos pues ya cumplimos 300 pero quiero seguir no quiero parar, bueno, ¡Adiós! ¡Gracias!